Ella incurre en las contradicciones que suponen ser la aspirante a gobernar en Castilla-La Mancha y al mismo tiempo la secretaria general de un partido que tiene planteamientos e intereses que van más allá de los de nuestra comunidad autónoma. Yo, sin embargo, me debo solo y exclusivamente a nuestra tierra, a nuestra región. Y no tengo ningún problema en enfrentarme al gobierno de la nación, gobierne quien gobierne, cuando se trate de defender nuestros intereses. Por ejemplo, en relación a este cementerio nuclear. Le he dicho desde el primer momento al ministro de turno que no lo voy a aceptar bajo ningún concepto. Porque es lo que corresponde al presidente del gobierno de una región. Yo no concibo que se pueda dedicar alguien a tiempo parcial a Castilla-La Mancha. No concibo que haya personas que pretendan incluso gobernar esta tierra diciendo que lo van a hacer no a dedicación exclusiva, sino dedicando solo unos cuantos días de la semana a nuestra tierra. Me parece hasta insultante. Porque yo os diré algo. Me faltan minutos, me faltan segundos para asumir la responsabilidad que tengo todos los días como presidente de Castilla-La Mancha. Me falta tiempo para estar en todos y en cada uno de los pueblos, para estar hablando con todos y cada uno de los colectivos, de las asociaciones que hay en Castilla-La Mancha. La única manera de gobernar es hacerlo desde la cercanía, desde la proximidad, desde el conocimiento directo de la realidad. Yo no me conformo con que me cuenten las cosas o leerlas en la lejanía y en la frialdad de un despacho. La distancia es el olvido. Me gusta gobernar desde la proximidad, con el contacto, con mis paisanos. Yo no concibo que sea posible el gobierno de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Creo que no hay ningún despotismo que sea ilustrado. Hay que gobernar para el pueblo y con el pueblo. Y hay que estar en Llebra. No es casualidad que hayamos empezado la campaña en Llebra. Es un gesto simbólico, pero que quiere emitir un mensaje muy claro y muy potente, desde el primer momento, para recordar desde el primer momento de la campaña, que para nosotros esto es una cuestión muy importante. Importante en sí misma, porque no queremos un cementerio de residuos nucleares en Llebra. No lo queremos, porque nuestro modelo es otro, pero además también por lo que tiene de simbólico. Y yo sé que esto es políticamente complicado de verbalizar. Y que a lo mejor alguien con un planteamiento supuestamente purista, o desde el punto de vista económico, o desde un planteamiento de política, digamos, correcta, a lo mejor lo critica, porque hay personas que sencillamente no entienden de sentimientos, no entienden de sensaciones, no entienden de esperanzas, no entienden de ilusiones. Y yo, sin embargo, creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Se trata no solo de administrar dinero, de administrar recursos, que eso es importante, claro que sí, pero se trata también de administrar ilusiones, de administrar sentimientos, de administrar esperanzas. Y yo sé muy bien que en Guadalajara ya estamos hartos de que quieran traer aquí lo que no quieren los demás. Por eso también nos sublevamos. No lo queremos. También por eso. Por eso, de manera cívica, de manera libre, de manera democrática, el día 22 de mayo, para alejar la posibilidad de la instalación de un cementerio nuclear en Llebra, le tenemos que decir, Cospedal, no, gracias.